Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Hoy estoy con Sergi, esto es raro, no es un vídeo normal, hoy es lunes, los lunes no subo vídeo pero teníamos algo que deciros y creímos que la mejor forma de hacerlo era con un vídeo de aquí de Youtube porque en Instagram no duran para siempre, se borran sus historias y todo y así aquí lo dejamos como plasmado en internet forado entonces pues Sergi se le ocurrió, bueno, a ver, a Sergi, bueno, bueno, explícalo A ver, te acabo yo para que no te enteras, ¿vale? Hace mucho tiempo ya yo te propuse a ti hacer vídeos sobre, no tanto sobre cómo estudiar medicinas sino sobre aspectos curiosos que pudieran haber en la medicina Además, que nos dijeran en clase o que nos surgieran Sí, y es un tema que yo ya les comenté y a ellos les encantó y me dijeron que sí que querían que hiciera estos vídeos es más, yo tenía pensado hacer uno sobre anestesia, no sé si os acordaréis que os lo dijo un montón, que quería hacer un vídeo sobre una cosa que nos explicaron de anestesia y nunca he llegado a hacer Entonces, como tú veo que no le das caña y yo pues me interesan mucho estos temas el otro día estuve buscando sobre temas curiosos de medicina, sobre algunos falsos mitos que todos creemos y pensé, ostras, sería súper guay poderoslo comunicar porque, a ver, muchos de estas cosas están en artículos científicos, en cosas más técnicas entonces, alguien que, a ver, tampoco que entienda mucho, pero que os lo pueda comunicar pienso que está muy guay y que puede ser entretenido Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, a ver, a ver Lo que voy a hacer es una sección sobre mitos de aspectos médicos Sí ¿No? Básicamente, Sergio va a abrir una sección de vídeos en mi canal Bueno, primero voy a empezar haciendo un vídeo y si veo que a la gente le gusta la idea y tal, ¿sabes? Exacto, exacto, pero la idea es que se, bueno, que empiece con una sección de vídeos en mi canal Sí Que serán sobre mitos de medicina, pero en plan mitos científicos Creo que os puede chiflar, porque sé que este vídeo es muy divertido que va a hacer los vídeos súper entretenidos y os van a encantar, estoy segurísima Y eso, tú quieres darle un enfoque divertido y curioso y de cosas así que tal vez son cosas que todos creemos porque son de cultura popular y realmente no son así O sí Tampoco quiero que sean unos vídeos muy científicos Quiero que sean más, pues un poco, que salgáis con algo aprendido, con un concepto básico pero también que sean un poco divertidos, que sean un poco amenos Claro Tú sabes Y tampoco serían vídeos muy largos, ¿no? No, no, vídeos cortitos para... No un tostón ahí de 20 minutos Bueno, ya lo veréis, no vamos tampoco... Bueno, y la idea es que si os gustan estos vídeos, el primero los subiremos el lunes que viene Estos vídeos en principio la idea es subirlos todos los lunes a las 6 de la tarde Como los viernes a las 6, pues los lunes Y en principio sería el primer lunes de cada mes El primer lunes de cada mes habría un vídeo nuevo de Sergi Pues sobre temas diferentes Entonces, si esta idea os gusta Si os hace ilusión, si tenéis cualquier idea de temas Cualquier cosa, por favor, apoyad muchísimo este vídeo Dejad un montón de me gustas, de comentarios Para que sepamos que sí que os gusta Y pues a Sergi que le suba un poco la autoestima Y que se motive más Y que se curre estos vídeos Porque yo creo que puede ser súper chulo Yo pienso que sí Nada, lo has explicado todo, no tengo nada más que añadir Bueno, claro, y tendrá... O sea, será su selección en el canal Yo no apareceré en esos vídeos El Team Sergi, puede haber guerra Claro, claro Será tu parte, tu intro No hace falta que digas lo mismo que yo Puedes decir lo que tú quieras decir Bueno, ya esto tengo que pensarlo Será su versión personalizada dentro de mi canal Perfecto Así que bueno, os dejo vuestros Instagrams por aquí El mío en este lado y el de Sergi en aquel Por si queréis ir a seguirle porque yo creo que... Tenéis que ir No, 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 no Si queréis no Tenéis que ir todos a mi Instagram a seguirme ¿Vale, chicos? Y que te dejen ideas también de vídeo Que me dejen ideas de vídeos Que le den like a las fotos Que me envíen mensajes sobre lo que quieran Que respondo a todo, ¿no? De verdad Pues eso Estoy muy contenta Bueno, teníamos muchas ganas de decirlo Y por fin ya lo sabéis Así que apoyad mucho este vídeo Y todos los de la sección Y la semana que viene El lunes Subirá Sergi el primero Y además Si tenéis alguna idea De un nombre para la sección También lo podéis dejar en comentarios ¿Vale? Bueno Yo creo que ya está todo dicho Sí Esperemos que os haya gustado la idea Os leemos en comentarios Y nos vemos el lunes que viene Adiós 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 Adiós